Tel de Duet de la Educación para el Desarrollo y la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad de las Peruanas. Siguiendo con Word 2010, vamos a ver la ficha Vistas. En la ficha Vistas vamos a ver el grupo Vistas del Documento, Mostrar, el Zoom y Ventanas. En lo que es Vistas del Documento, vamos a ver las diferentes formas de visualizar este documento. La predeterminada es Diseño de Impresión, pero también tenemos la opción de Lectura de Pantalla. Simplemente le damos un clic a esta opción y nos va a mostrar el documento, pero sin la cinta de opciones. Para salir de esta forma de vista, simplemente le damos un clic a la opción de Cerrar. Luego tenemos la Vista Diseño Web, que vamos a ver nuestro documento como si fuera una página web. Tenemos la opción Esquemas, tenemos todo el documento esquematizado y tenemos la opción de Vistas de Borrador. Simplemente, si quiero volver a la vista predeterminada, le doy un clic en Diseño de Impresión. Tenemos la opción de Mostrar, Mostrar la regla, que se encuentra en la parte superior del documento. Tenemos la línea de cuadrícula, en el caso nosotros queremos ajustar una imagen o un texto que estén bien alineados. Simplemente le damos un check a línea de cuadrícula y tenemos la opción de Panel de Navegación. Que se va a abrir una ventana al lado izquierdo del documento para poder navegar en él. Para desactivar estas opciones, simplemente le quitamos el check. Tenemos la opción del Zoom normalmente y el predeterminado es el 100%, pero tenemos la opción de Configurar. Tenemos un Zoom de 200, 100 y 25%, pero también podemos personalizarlo. Simplemente subimos la opción del Zoom o la bajamos según lo deseado y le damos a Aceptar. Y el documento se va a adecuar a esta vista, a este Zoom que se le ha brindado. Tenemos la opción de Ventanas, en la cual podemos agrupar ventanas. Si tenemos varios documentos abiertos de Word, podemos agruparlos y dividirlos a través de Ventanas. Simplemente le damos una opción en Organizar. Muy bien, y ya estamos visualizando las ventanas organizadas. Nuevamente volvemos a nuestro documento principal. Y bueno, también tenemos la opción de Macros. Esta opción de Macros nos permite grabar pasos, procedimientos que realizamos a un texto o una imagen. Estos procedimientos se van grabando y una vez que nosotros deseamos ejecutar esa macro, simplemente le damos un clic en Macro, buscamos la macro que hemos creado y la ejecutamos. Hemos visto las opciones principales de la ficha Vistas. Gracias. 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 Gracias.